Hoy estamos en un evento organizado por Laboratorio Roche con la participación de especialistas de hemoterapia, de OPS y referentes provinciales de todo el país y referentes nacionales para consensuar los problemas que hoy en día atañen a esta especialidad tan difícil porque es una especialidad que utiliza muchos insumos que son importados y bueno, como sabemos por la situación crítica del país, a veces es difícil seguir desarrollando nuestra especialidad. Entonces, aquí estamos para ver cómo hacemos frente a todos estos problemas utilizando distintas estrategias, un poco viendo cómo se trabaja en otros países y para poder llevar adelante nuestra especialidad. El Centro Regional de Hemoterapia de Salta está al nivel de los mejores centros del mundo y acciones como esta, como este taller, nos posicionan y muestran al mundo el nivel de nuestro centro regional. Entonces, es bueno y más aún destacar que este es el único centro en el país que tiene totalmente centralizado el estudio de la sangre de tal manera que la calidad que tenemos de sangre es la misma en Capital, en el interior y en toda la provincia. Bueno, primero agradecer, agradecer a Salta que nos haya recibido, somos muchos los profesionales de Argentina pero también de toda Latinoamérica que vamos a tener un encuentro que espero sea de mucha reflexión, de mucho aprendizaje en la medicina transfusional y para la seguridad de los pacientes que se transfunden todavía tenemos desafíos por delante. Y entonces, este taller está pensado para poder reflexionar sobre algunas cuestiones importantes relacionadas con la seguridad de la sangre, la necesidad de tener sobre todo donantes voluntarios, donantes repetidos, tener políticas públicas para poder analizar muy bien esa sangre para que el paciente que se transfunde reciba la mejor calidad de sangre posible, acá en nuestro país y en toda la región. Trabajar en el Hospital Garrahan implica mucha responsabilidad, como para todos los agentes que trabajamos en salud pública, pero en especial en el hospital, que es un hospital de referencia, en donde vienen niños, niñas y adolescentes con patologías muy complejas. Entonces, llevamos adelante varios programas que tienen que ver con lo que mencioné recién, de que la sangre sea muy segura para que los trasplantes, las cirugías, los tratamientos de quimioterapia puedan llevarse a cabo con efectividad. Y entonces, lo primero que hacemos es tener donantes voluntarios y repetidos, una gran red de personas solidarias que donan para estos pacientes sin conocerlos. lo hacen frecuentemente y son donantes responsables y seguros.